Bueno chicos, seguimos en el primer día de Book Expo, yo estoy de barata, yo tengo como 15 libros encima, no se como me lo voy a llevar, pero ha sido muy divertido, estoy solita, pero ya mañana se va a unir conmigo Claudia, así que Claudia te estoy esperando, miren mi pase de prensa, estoy muy emocionada, o sea, de verdad, es más organizado, que Book Expo, o sea, me hubiésemos organizado, y me gusta, así que vamos a ver aquí, ya, miren, se terminó el primer día, fue muy chul, y vamos a visitar mañana, la verdad que me encanta esto, Oh my God chicos, ya, se terminó el primer día, fue muy épico, muy doloroso, pero tengo muchos libros y estoy muy feliz, conocí muchas personas, o sea, conocí a booktubers, conocí a escritores, y me firmaron libros, o sea, estoy muy feliz por eso, y ya, tengo como 20 libros, como les comenté, no sé, de verdad, como me lo voy a llevar, pasa un domingo, pero, anyways, o sea, está muy heavy esto, Oh my God, chicos, me sumé para mi casa ahora y otra vez, no creo que pueda resistir más, Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es el segundo día de Book Expo, yo era súper temprano, tipo 6 y media de la mañana, porque vi que estaban dando los tickets muy temprano, Entonces, gracias a los pude conseguir algunos, déjame enseñárselos, estos, Oh my God, ok, Julie Murphy, Mary Lou, que estoy muy feliz, R.J. Palacio, y también tengo a, oh my God, Rainbow Row, entonces, ya ustedes saben, o sea, había que venir muy temprano para conseguirlos, los voy a guardar bien para que no se me vayan a perder, y ya, estoy esperando que abran las puertas, porque abran a las 9, son apenas las 8, estoy aprovechando para cargar mi celular, y para revisar una revista que dice todos los ARCs y todas las filmas que habrá, tengo muchas expectativas por el día de hoy, así que deseen mi suerte, les voy a reportar más tarde, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y ahora mismo estoy en la fila para obtener un libro de Rick Riordan, ¡y miren con quién estoy! ¡Hola! También estoy en la fila para un libro de Rick Riordan, ¡sí! Les voy a mostrar más tarde, ¿qué tal todo? Voy a grabar a Rick Riordan, ¡y ya vamos a conocer a Rick Riordan! ¡Oh my God, oh my God! ¡Oh my God! Y hola chicos, ahora estoy en una firma de libros De Julie Murphy que comienza en unos minutos Miren la fila como está Ha sido un día muy bueno Pero no sé nada así, no sé que no puedo quejar Y ya, ya verán Miren la fila ¿Por qué no vamos a mirar la fila de 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 la fila? Miren la fila de 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 la tener más contacto con los autores no sé, me encanta definitivamente se acabó el segundo día y me encantó, o sea hubo muchísimas firmas, muchos libros gratis y no puedo esperar para el día de mañana así que, goodbye Book Expo hola chicos como están, son las 6 de la mañana las 6.30 y ya acabo de llegar al Javit Center, no hay tanta gente, como pensé porque la hicimos un poco tarde y espero conseguir las firmas de John Cena del invitamiento, así que como les dije este es el tercer día de Expo, ya estoy adentro, hay muchísimas personas y espero que sea un día muy provechoso, ya las voy a encontrar que tal me va a añadir ¡Gracias! 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 Estoy en una fila Ahora mismo Y ahorita voy a conocer a John Cena Y a JoJo Y les voy a mostrar después todo Lo que pude conseguir en los 3 días Que fueron maravillosos Pues ya creo que eso es todo Book Expo Fue una experiencia maravillosa De verdad deberían venir Si no pueden venir Traten de conseguir tickets para BookCon Que es más barato, es más fácil Y ya no sé más que hablar Estoy muy feliz No puedo ni siquiera respirar Así chicos Ya terminó Estoy muy cansada Pero valió muchísimo la pena Espero volver el año que viene Obtuve muchos libros Conocí a personas increíbles Que pensé que no me iba a conocer Y ya que me estoy muriendo Bye Y ya está No No